La Procuraduría de Justicia de Michoacán inició una investigación con relación a un presunto atentado que sufrió y denunció el presidente estatal del Partido Encuentro Social, Rubén Pérez Hernández. A través de una tarjeta informativa, la dependencia estatal informó que dio inicio a las indagatorias para esclarecer este incidente, que según la denuncia de Pérez Hernández, se registró poco después de las 22 horas del domingo, cuando regresaba a Morelia luego de asistir en Quiroga a una actividad partidista. Derivado de la declaración del líder estatal del PES, se desprende que cuando circulaba sobre la carretera Morelia-Quiroga a la altura de la Comunidad del Tigre, aproximadamente tres kilómetros antes de la desviación a la población del Correo, un vehículo se le emparejó obligándolo a acelerar la unidad que tripulaba, misma que derrapó y se salió de la cinta asfáltica. Tras el incidente, el dirigente partidista y una persona que lo acompañaba descendieron de la unidad y se resguardaron tras una barra de piedra donde escucharon varias detonaciones, que luego supieron e hicieron blanco en el vehículo que tripulaban, por lo que solicitaron el apoyo de la Fuerza Ciudadana que arribó al lugar unos minutos después. Para Quasar TV, Sandra Saenz.